¿Qué pasa con el fútbol? Tras una noche en celdas policiales, el tesorero de la Conmebol y presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, dijo a medios locales que su detención es un golpe de estado fragrante a la institucionalidad del fútbol. Lo que primero uno desea es aclarar por su apellido, por su prestigio, por lo que hizo por el fútbol, y estamos acá obviamente para prestar como corresponde de manera voluntaria a cualquier investigación que se requiere en el Ministerio Público. La justicia boliviana informó que unas 40 personas fueron citadas con fines investigativos y que también fue arrestado el secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Alberto Lozada. Estas detenciones se producen a raíz del escándalo desatado en mayo por corrupción en algunos niveles de la FIFA, donde las investigaciones arrojaron que al menos 7 millones y medio de dólares habrían sido destinados a la Federación Boliviana de Fútbol.